hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este increíble unboxing acá del ecto one de los ghostbusters estoy muy emocionado por abrir este este carro que se ve increíble yo ya había hecho había abierto mi colección de los ghostbusters de hasbro y bueno qué mejor que complementar acá con el ecto one y acá lo tenemos al ecto one de hasbro acá este es de la película que va a salir este año ahí como pueden ver ahí esa es creo parte se ve en el trailer ahí cuando están destapando el carro es ahí en su garaje de la casa nueva pero bueno pueden apreciar este arte se ve increíble y acá atrás lo podemos ver ahí y todo lo que puede hacer ahí se abre y le sale la silla y esto es algo que vemos en el trailer de la nueva película y entonces abramos o si abramos para apreciarlo y disfrutarlo guau si se ve chévere guau si se ve nice se ve bien cool ahí se abre la puerta y acá sale Pero hay una cosa de este Héctor Y que yo ya sabía Y es que estos personajes no entran Ahí definitivamente no pueden entrar Son muy muy grandes Pero para posarlos junto Yo creo que sí estaría chévere Yo creo que sí Sí, sí Y ya lo he visto que otra gente lo ha hecho Eso sería lo único malo Porque tendría que ser definitivamente Unos 30% más grande para que entren con las justas Entonces vamos a sacar sus accesorios que tiene acá Y entonces acá viene Este le va acá arriba Y acá viene están todos los accesorios Entonces le vamos a poner acá la escalera Su escalera ahí Y estos bad boys van acá Ahí entró Este de acá le va acá atrás Ahí está quedando Esto es como un carrito control remoto Imagino si esto saldrá en el Ah, sí Es ahí como atrapan a los fantasmas Y acá tenemos estos de acá Que van ahí Y ahí lo tenemos Está bien nice Sí Para qué no me puedo quejar Me ha gustado mucho Bueno, lo único que se le puede Que a veces se le puede quejar Es que no Que no vayan a entrar ahí ellos Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Está para el display Se ve bien bien chévere No, no me puedo quejar Estoy muy muy contento con el diseño Y los colores Los detalles que vienen Se abren todas las puertas Bueno, casi todas A ver, espérate ¡Oh, no! Bueno, estas de acá no se abren Las de este lado no se abren A ver, pero estamos a ver bien Parece que no Solo se abren las de un lado Acá, oh, no, Rey Rey se ha caído Bueno, sí Solo se abren las puertas De un lado Mmm Qué raro Ah, no Sí Lo abrimos Ahí salió Por supuesto ¿Cómo no se van a abrir? Y de los dos lados Sale la silla ahí Para disparar A ver ¿Se puede sentar? Rey o no Vamos a intentar A ver Muy chica creo No, no, sí Definitivamente Están muy, muy chicas No Pero son unos detalles Increíbles Sí No Definitivamente Bueno, para el display Están perfectos No, no me puedo quejar Está muy, muy chido Este diseño Acá del Ecto One Está 33 centímetros de largo 33, 34 Está cool Naturalmente recomendado Ahí a los fans De los cazafantasmas De los Ghostbusters Entonces, bueno No se olviden de comentar De suscribirse De darle like Acuérdense Estos son los juguetes de Marty Yo soy Diego No soy Marty Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!